La gente sale, la gente viene, y todos viven en un momento en que Hoy han pedido mi mamá, para mi familia, que le diga Que todo el mundo en esta tierra, si no te vienes Hay gente que me dice que no creen nada Y van a consultar con la madrugada, no tengan pena, vine pa' mi No digas cosas malas, que te van a decir que te lo quieren Luka' mi mamá, que te vienes Luka' mi mamá, que te vienes Luka' mi mamá, que te vienes Dime, que es lo que tú quieres, me quieres Y me dame un favor para que se escuta bien Quiero que la vida, lo que nosotros te hagamos Por eso pide a tus gatos, pide a tus gatos, la vida Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú pa' mí No sé que no quiero, no, no, no voy a hacer así Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú pa' mí Por eso yo siento, yo me diré para ti, no, 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 no Voy a pedir pa' ti, lo mismo que yo pa' mí Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú pa' mí No sé que no quiero, no, 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 no. Ahora, ahora. Asegúrate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡iam! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡ Böyle! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 que ven aquí vamos a decir a ustedes vamos a ayudar por la que ha vivido la que ha vivido la que ha vivido me ha vivido nunca pero usted hizo algo yo me sento como abuelo abuelo a los religiosos de mi Cuba por su boca de mi mamá pasaba vuelta a la calle de la etapa gloriosa y no es que lo diga yo ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡No! 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 ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Agua! 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 ¡Pajín! ¡Vá, pajín!